bueno el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo sacar verdad los cómo sacar un david pienso yo pues cada quien el libro verdad cada quien piensa diferente entonces yo pienso así verdad que para sacar un david son más o menos mil fichas porque lo que más se gasta es cuando uno está buscando el david aquí cuando uno está haciendo el cambio verdad si pueden ver cada cambio cuesta seis fichas y cada ruleta en modo difícil trae le dan a 1427 fichas en modo fácil no recuerdo cuánto es que le dan entonces si uno se pone ficha que ganó ficha que gasto viene a estar aquí no se hace nada porque cada vez que uno sale como que todo se reiniciará no sé si se entiende verdad mientras que si yo ya reúno verdad las mil fichas para sacar mi primer david vengo yo y empiezo a usarlas a buscarlas y siempre ahí está ahí salió ya el david verdad entonces ahora se gira y se le da se le da se le da se le da no hay que cortar esa secuencia no hay que cortarla en ningún momento hay que darle 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 hasta que él salga y lo otro es que yo recomiendo siempre que busquen el david por tres hay contratos por uno por dos y por tres verdad y un ejemplo si alguien quisiera sacar unos dos david tres david y un solo entre uno entre uno reúna más fichas ahí está el por tres llave ahí está eso es todo yo aquí sacaría un david tal vez los dos porque no gaste muchas fichas verdad entonces uno tiene que reunir las fichas no es esperarse tomársela con calma verdad vale 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 decir que cuando uno es nuevo cuando uno es nuevo cuando uno es nuevo a veces uno se desespera verdad se sofoca que ya quiero mi david ya quiero mi david ya quiero mi david entonces las fichas que uno va ganando uno las va gastando entonces no se hace nada lo que uno tiene que hacer es reunir un buen poco de fichas y empezar a darle otra cosa todo el oro que uno tenga verdad hay que reunir la mayor cantidad posible para que así cuando las fichas se terminen y por ejemplo aquí en mi caso que quedan pocos contratos darle con oro darle con oro darle con oro a modo de no cortar esa secuencia que ya uno trae verdad entonces vamos a ver aquí cuando saquemos el próximo david y hay que darle que darle que darle más o menos yo he sacado un cálculo que cada david sale cada cinco tiros máximo ahí está cayó cada cinco giros y alguna vez cae pegado no sé si me entienden verdad a los cinco giros uno dos tres cuatro pum cinco cae y a veces uno gira pum vuelve a caer otra vez ya entonces vamos a ver ahorita llevamos un giro dos giros tres giros cuatro giros ahí está cayó al cuarto verdad ahora vamos a darle hay personas que dicen verdad que bueno ya les voy a comentar para no perder la cuenta para ver si me cae como yo les digo un giro dos giros tres giros tres giros tres giros y cuatro giros tres giros ahora no cayó a los cuatro ahora puede ser que caiga a los cinco puede ser verdad vamos a ver cinco giros no cayó en los cinco giros vamos a ver a los cuantos cae llevamos cinco llevamos cinco llevamos seis llevamos siete hasta los ocho hasta los ocho cayó ahorita le vamos a dar verdad nuevamente ahí está el David hoy es jueves tres de marzo vamos a ver un giro ve cayó al segundo es lo que yo les decía verdad entonces bueno y lo vamos a dejar porque ya para qué ya tengo los doce David y aquí tengo el treceavo de David ahora vamos a ver si me da tiempo con lo de los talentos verdad no sé si tengo un talento en espera no lo sé para que miren como a veces yo saco talentos sin oro yo los voy alternando voy poniendo energía cegadora siempre y cuando algo que verdad me me funcione entonces así es como yo voy poniéndole los los talentos ah tengo este con bomba de fuego seguro que quieres cancelar sí ahora tengo que buscarlo de nuevo aquí está bueno entonces vamos a proceder 5 de 5 sin gastar oro ahí está ahí está pues para los que a veces dicen que no que no salen que tienen que gastar 3 mil 4 mil ahí está energía bueno entonces cualquier cosita pueden dejar sus comentarios gracias a todos los que me siguen me inhabilitaron el otro canal estamos iniciando con este pasen buenas noches dios los bendiga y un abrazo a la distancia suerte y bendiciones de